¡Muy buenos días Panamá! Hoy es viernes 17 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente, también nos va a escuchar por el canal 872 de Tigo y por las diferentes redes sociales y páginas web de ambas medios. Un día que empezamos con el aumento del combustible, esto no da tregua, ya son 6 balboas el galón de 95 y más de 5 balboas el galón tanto de diésel como de gasolina de 91 octavos. Un día también en el que se le da sobreseguimiento provisional a Monsaqui Fonseca, por el caso Lavajato y eso obviamente tendrá repercusiones en todo nuestro sistema legal. Un día también en el que el presidente beta el proyecto de criptomonedas, un ataque de sensatez realmente por lo volátil que está haciendo este medio en un mundo tan, con sobresaltos tan grandes. Bueno, Colombia aguantando la respiración, ¿qué va a pasar este domingo? ¿A cuál de los dos populismos votarán los colombianos? ¿Votarán contra D o votarán a favor D? Eso es otra. ¿Hasta cuándo los latinoamericanos seguiremos yendo a las urnas con la nariz tapada y los ojos cerrados? Bueno, mucho que analizar, don José, en el día de hoy. Buenos días, Fernando. También la visita de estos cuatro presidentes, de estos tres presidentes. ¿Cuatro? Cuatro. Sí, fueron cuatro. Porque estaba Rumanía. Claro. Ayer a Kiev, pues un espaldarazo al régimen de Blas de Excelencia. Le reitero los buenos días, Fernando. Así es. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lo primero. Hoy es viernes. No se olvide. Un viernes estaba yo vinando. Vamos a tener agua. Mañana hay un... Vamos a tener agua del cielo porque va a haber corte de agua. Mañana la mitad de la producción de la planta. De la planta. Es libre, como siempre. Tiene un problema y tendremos un problema el fin de semana. Pero viernes. Tranquilo. Tómese las medidas de precaución. Pase en familia. Cómprese un vino. Y si no tiene... Pregúntele por ahí a la agüeta. A Juan Carlos Tapia. A Juan Carlos Tapia, que volvió a los comentarios. Se me dio el día a decirle cómo lo extrañamos, don Juan Carlos Tapia. Cuando usted hablaba ayer de Durán, me vino a la mente. Yo qué puedo decir de Durán. Si usted quiere saber de Durán todo, pregunto a Juan Carlos Tapia, que sabe de boxeo. O a Daniel Alonso. O a Daniel. Que sabe de lo que nosotros no sabemos. De lo que nosotros no sabemos. Pero que nosotros se ha admirado porque sin duda... O sea, el talento hay que aplaudirlo. Yo me siento como un gran amigo de él. Lo conocí en todas sus facetas y le tengo un gran aprecio. Haga lo que haga. Es mi amigo. Hay decenas ya para el domingo. 4, 1, 3 y 0. Comienzo por decirle una cosa para que usted arranque la edadita. Mientras se toma su café. Y vienen, me está escuchando por KW Continente. La jueza tercera liquidadora de las causas penales, la licenciada Valoiza Marquines, declaró sobreseguimiento provisional en el caso de Monsaqui y Fonseca. Que incluye a los abogados Jorgen Monsaqui y Ramón Fonseca. ¿Usted recuerda que nosotros fuimos los primeros que exigimos aquí? Pues nadie se traía así de estas cosas. Que había que respetarle los derechos a estos dos. A estos dos, a estos dos ciudadanos. Siempre, no es que no se hicieran la investigación, en el debido proceso. Bueno, ahora, esta jueza tercera, dice que la corte señaló en un comunicado que la investigación no demostró que cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita. Tampoco probó que la firma de abogados investigadas administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil. Una de las cosas que más me llamó la atención fue esta compra del apartamento que intentaban incluir y que no era ODD, ya no era desde el apartamento. Era otra empresa brasileña. Y era totalmente falso. Eso es todo lo que inventó su amigo Sergio Moro. Sergio Moro. El genio de la loafer. Una de las genialidades, porque hay otro en Perú. Sí. Mire cómo está Perú. Bien. Pero muchas cosas están pasando que lo afectan a usted directamente. Lo va a sentir usted cuando después de las seis de la mañana usted vaya a la bomba. Se va a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo cuando usted vea la gasolina. Eso tiene una explicación de lo que está ocurriendo en el mundo. Permítanlo ponerlo al día de eso. Bueno, ayer esa carta de los productores de petróleo al presidente Biden. Dura. Muy dura. Bueno, ellos son los que están haciendo billetes. Sí. Esto que usted está viendo en petróleo es el equivalente a lo que hicieron los laboratorios. Los laboratorios, sepa con quién está, a quién tiene que responsabilizar. Con las vacunas, miles de millones. Si no observe la cantidad que se ganaron estas empresas. Bueno, pero déjeme darle un breve vistazo. Tenemos procesos electorales que vamos a darle seguimiento y el lunes le estaremos dando un resumen de todos estos procesos electorales. Entonces, recuerde que Francia va a elecciones legislativas y que se disputan ya en segunda vuelta, ya 477. Ya hay cinco curules adjudicadas. Cuatro son de la izquierda. Pero eso no es. Eso eran bastiones. Y con crecciones muy pequeñas, pero bueno, en definitiva hay cinco. Las otras... Lo que yo no entiendo, José, en esa elección es, a pesar de haber tenido un respetable 44% en la segunda vuelta, el grupo de Marial Le Pen está aspirando a 15 diputados, de casi 500. Bueno, eso sería duplicar lo que tienen. Sí, sí, pero lo que quiero decirte es, ¿cómo alguien puede tener un peso tan grande en las presidenciales y un peso tan pequeño en la Asamblea? Porque recuerde que la política siempre es local. Entonces, localmente, estos son circunscripciones en todo el territorio. Voy a hablar del territorio continental porque el ultramar tiene un peso, pero muy relativo. Ahí no se decide eso. Pero mañana, el domingo habrán esas elecciones. Se recuerda que son 477, el que saque 289 tiene el control. Aquí lo que se está discutiendo, en la realidad, es si el presidente Macron logra obtener los 289 asambleístas para contener el control de la política exterior e interna. Si no, tendría que llamar al líder de la mayoría, entonces, para nombrarlo primer ministro y que él, entonces, asuma la conducción de la política interna. En conjunto con el presidente, pero tendría, además, que ceder mucho de sus concesiones. Esa es una cosa que estamos viendo. La otra cosa es lo que está pasando en ti, en nuestro hermano país de Colombia. Hay elecciones. Quizás una de las elecciones que llama mucha la atención en el mundo, no tanto porque ahora hay una noticia que opaca todo eso, que es la brutal inflación que está golpeando al mundo. Al mundo entero. Pero esta es una noticia importante para el mundo y todas las cadenas del mundo están pendientes de esto, con limitada atención por lo que está ocurriendo en otras partes. Y nosotros le vamos a dar seguimiento. No va a haber debate, ya todo está dicho. Y usted, en vez de estar pensando si le conviene, y está titulando si a favor de quién está usted, aquí la decisión está en manos del pueblo colombiano. Después le haremos los análisis de las consecuencias. Pero ya usted tiene la primera. Dos populistas. Uno de derecha y otro de izquierda. Ese es el resumen. Y entonces veremos por quién se decide el pueblo colombiano. Es una decisión soberana de ellos. También es importante, José, lo que va a pasar en España el domingo, en una de las regiones autonómicas más politizadas, que es Andalucía. Allí se... Por primera vez el Partido Socialista Obrero Español va a perder el gobierno. Y la alianza, posible alianza... PP-VOX. Podría convertirse en una alianza de gobierno y sería Vox. Ese está... Podemos fue un movimiento que se introdujo en la política de izquierda, que se introdujo en la política española. Y su objetivo nunca fue llegar a ser presidente porque no podían. Entonces su objetivo fue ser parte del gobierno. Pero el partido bisagra por excelencia de la izquierda. Ahora. Y se ha convertido en una piedra en el zapato. Y es un peñón. Bueno, pierde. Yo creo que ya perdiendo Andalucía, pues... Eso va a rumbo a desaparecer. Sí. Implosiona Vox. Su destino es desaparecer. Bien. Prestémosle atención a todo eso. Nosotros lo vamos a tener informado el lunes de las... Recuerden que en Francia y España nosotros lo vamos a ver. En Colombia lo vamos a ver porque nada más que son presidentes... Ya, punto. Es binario. Eso no hay nada a favor o en contra. Y por ahí como a las 6, 7, 8, 11, ya sabemos quién ganó. A menos que sea muy cerrada y se esperen las regiones más apartadas. Bien. Pero mire lo que está pasando en el mundo. Tres cosas usted debe tener en la mente que le van a decir a usted. La prolongación de la guerra y la prolongación del drama del combustible. Por eso se lo vamos a presentar. Recuerde que ayer le dijimos que el señor presidente de Francia, el señor presidente, el canciller de Alemania, el primer ministro de Italia y el presidente de Rumanía iba rumbo a Kiev. Y de hecho, entraron por tren desde Polonia y se reunieron con Zelensky. Una reunión de impacto mundial. Afortunadamente, no pasó nada con ellos. Ellos llegaron y antes de llegar fueron a visitar la ciudad de Irpin. Si no lo sabe, búscalo en el mapa. Está cerca de Kiev. Fue una de las primeras en ser bombardeadas y destruidas brutalmente. Por el ejército ruso. Ahí fueron, se han desatascado los tanques, ¿se recuerdan? Y donde vino la ofensiva de Ucrania y derrotó al ejército ruso en esa área. En esa área. No digo en esa en particular. Bueno, ellos fueron a ver los desastres. El presidente, el canciller alemán. Todos quedaron horrorizados. Pero en voz del canciller alemán. El canciller alemán es terrible y con duros términos se refirió. Nosotros no podemos permitir estas masacres. Un alemán. Cuando los alemanes se molestan, presten la atención. Los alemanes siempre hablan en serio. Es un dicho. Bueno, quedaron impactados con eso y después se reunieron. Con Zelensky, una larga reunión. La reunión se volvió para varias cosas. Uno, todos, los cuatro, reconocieron que acelerarían y estarían de acuerdo con el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. ¿Ok? A la Unión Europea. No tiene nada que ver con la OTAN. Y dos, que continuarían su apoyo todo el tiempo necesario a Ucrania. Una reunión importante para Zelensky en este momento en que Rusia desarruina tremenda ofensiva en el sur y este de ese país. Pero además de eso, fíjese el análisis que hace el jefe del Estado Mayor de Inglaterra, del ejército. El almirante Tony Radaquín, dice que él, Fernando, al hacer un análisis todos, porque va a haber una cumbre de la OTAN en Madrid a finales de este mes, que es la próxima semana. Esa cumbre va a redefinir la OTAN. Pero fíjese el análisis de este almirante del Estado Mayor de uno de los países con el mayor nivel de inteligencia estratégica del mundo, Fernando. ¿Sí o no? Hombre. Estaba hablando del ejército inglés. El ejército británico. Pero él, el análisis de él es el siguiente. Dice él, usted lo puede leer en la Press Association de Inglaterra, ahí está. Le voy a ir el limpio que usted lo haga. Él dice que Rusia ha perdido la guerra estratégicamente. Tendrá victorias tácticas. Pero Rusia no será capaz de ocupar toda Ucrania. Esa es la primera cosa. Segundo, Rusia ha perdido un tercio de su capacidad militar en Ucrania. Y va a quedar disminuida como potencia militar global. Porque, y se le está agotando los misiles de alta tecnología. Recuerda que le dije yo a ustedes que ayer el general norteamericano, jefe del Estado Mayor, me dijo que Ucrania tiene cerca de 90 mil, le mando más de 90 mil lanzacuetes para tanques. Más que todos los tanques del mundo, juntos. Entonces, dice que Rusia va a perder y ha demostrado las graves deficiencias de dirección, de táctica militar en las operaciones. Porque está centralizado el mando en los ejércitos ucranianos. Los ejércitos ucranianos han sido entrenados desde el 2014 por Estados Unidos y Europa, para que sepan. Y ahí hay mucho desarrollo de la táctica operacional. Es decir, darle capacidad al sargento mayor, al teniente, para tomar decisiones en el campo. Acá, acá es un mando vertical que tiene que mandar el coronel y coronela de general, para entonces venir para atrás. Cuando eso viene para atrás, la ofensiva del adversario ya se los llevó por los cachos, como pasó en el área de Kiev. Entonces, esa falta de una táctica operacional efectiva, los problemas logísticos, afectaron duramente. Y la moral, esta es una guerra en la que los rusos ejércitos, los que están peleando. Una cosa son los que están allá en Moscú, tomando champaña con Putin. Y viendo sus cuentas corrientes en Londres. Una cosa es lo que ellos hablan y una cosa es los muchachos que están peleando una guerra, que ven, ellos están viendo las guerras de verdad. Y los asesinatos que están cometiendo. Entonces, esto, en voz de este almirante, preste la atención, usted lo puede mirar, leer, están en inglés y en español. Y hay una versión en español de estas declaraciones de este almirante. La tercera cosa que yo quiero que ustedes miren es la entrevista, después de esta reunión de Kiev, que fue de alto nivel de cobertura mundial, Fernando. Yo quiero que ustedes miren la entrevista que el periodista Steve Rosenberg, de la BBC, le hizo a Sergey Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso. En esa entrevista, que yo diría es como es una insólita entrevista, un desafiante Lavrov, que no le importa. Fíjese lo que Lavrov, primero el periodista, le dice, porque hay un reportaje también escrito en español de esta entrevista, en la BBC Noticias, usted puede tener todo esto en español. Le dice, Lavrov me dijo a mí, dice, narra el periodista, mirándome a los ojos, Rusia no ha invadido a Ucrania. Rusia desarrolló una operación militar para eliminar a los nazis y para que Ucrania no entrara a la OTAN. Ucrania nunca estaba en los planes de la OTAN, primero. Y este fue el hombre, este, Lavrov, el que dijo que Hitler tenía origen judío y Putin le dijo a Israel que pedía perdón por las declaraciones de Lavrov. Bueno, este Lavrov dijo así, porque cuando el periodista le preguntó, bueno, pero ha habido casos de masacres, y le narra de una región donde 320 ucranianos entre hombres, ancianos, mujeres y niños fueron atrapados y lo dejaron ustedes sin agua, sin comida por 30 días. ¿Sabes lo que correspondió? Diez personas murieron allí, reportados, dice Lavrov. Eso es terrible. Y cuando él le pregunta, pero usted habla de invasión, y dice, bueno, pero usted no dice Lavrov, él le dice al periodista, es que en la región de Endor, los ucranianos estaban asesinando a los prorrusos. Y el periodista le pregunta, bueno, seis ocasiones en la BBC de Londres, pidió, por seis años pidió, entrevistas a los líderes de Donza para darle testimonio de lo que estaban diciendo, y lo negaron. Si hubiera sido cierto, lo hubieran dado. Contesta Lavrov, no sé por qué ellos lo hicieron. Y fíjate esta frase, cuando él está increpando sobre los asesinatos, dice Lavrov, no importa lo que pase, piensen, Rusia es lo que es, y no lo vamos a negar. Vamos a mostrar lo que somos. Pelea esa entrevista para que usted vea el desparpajo de este hombre. Vamos para cuatro meses y Rusia todavía no ha demostrado lo que es. Ahí estamos, y está demostrando que es un ejército de invasión, de destrucción y de asesinatos masivos. Sobreestimado. Exactamente, sobreestimando a Ucrania y lo que ha logrado. No, no, subestimando a Ucrania y sobreestimando a su fuerza militar. Además, subestimando la reacción de Europea, porque ellos pensaron que con el control que tenían del petróleo, aquí viene lo que nos interesa a nosotros, y del gas, ellos podían meterle miedo a toda Europa, y que venía la invasión, hacían, se retiraban, ganaban, y nadie iba a hacer nada como pasó en Crimea. Bien, ahora lo que pasó fue otra cosa. Y Rusia está enterrado en Ucrania, en una guerra larga. Con más muertos ya en la guerra de la OTAN. Tan más fuerte que ahora se va a plantear, en la reunión de Madrid de la próxima semana, se va a plantear la reestructuración geoestratégica de la OTAN, con crecimiento de la OTAN, llevando a Finlandia y a Suecia, dos tradicionales países neutrales, a unirse, a pedir la unión. Y Ucrania, estos que tuvieron ayer, ayer, se comprometen a darle, a tenerlo como estatus urgente para ingresar a la Unión Europea. Y todo esto, también, no solamente arrastra a Rusia, sino que arrastra a China. Porque a China se le hace difícil separarse de Xi Jinping, a pesar de que la relación entre China y Rusia solo tiene que ver por el petróleo, entre otras cosas, porque China depende más del comercio con Europa y Estados Unidos y nosotros, que de Rusia. Pero hay otro dato importantísimo. La persona, una de las personas más influyentes, y es una mujer, y a la que Putin le tiene más respeto, es a la jefe del Banco Central de Rusia. ¿Usted sabe lo que planteó ayer? Toda la guerra ha demostrado la vulnerabilidad del sistema económico ruso. No podemos seguir dependiendo de las exportaciones de gas y de petróleo. O sea, era un país monoproductor. Tenemos que diversificarnos y basarnos en el sector privado. Ahora, ¿cuál es el sector privado que va a querer invertir en Rusia ahora? Los rusos mismos, en Rusia no hay una conciencia de la garantía de los procesos de producción. El Estado policiaco domina las actividades. Cualquier empresario que se le ocurra pensar diferente a Putin queda para... Pero es que, José, también analízalo históricamente. Rusia hasta hace tres días tenía servidumbre. El proceso industrializador que empezó Nicolás II quedó frustrado por la Primera Guerra Mundial y posteriormente vino la Revolución Bolchevique y después vinieron estos cleptócratas que acabaron con todo. Es decir, ¿cuándo ha habido una iniciativa privada rusa en su historia reciente de 200, 300 años? De 91 para acá, después que desaparece la Unión Soviética, lo que hay en Rusia es una cleptocracia. La palabra cleptocracia es la gente que roba, unos oligarcas ladrones, que toda la estructura estatal le fue entregada a ellos a cambio de negocios y de parte del dinero a la élite gobernante. Y el Estado Mayor ruso también participa de esa distribución multimillonaria de estos ingresos que no llegan a la población, que llegan migajas y Rusia no tiene desarrollo sostenido. Bueno, para que ustedes sepan, los rusos tienen un ingreso medio mucho más bajo que el de Panamá. Sí, Rusia es una colonia tercermundista. Rusia no es tercermundista con armas nucleares, es lo que es Rusia. Lo que tiene es una tecnología militar, que incluso lo que está demostrando en Ucrania es que no ha avanzado absolutamente nada en algunas áreas importantes, como es por ejemplo toda la tecnología de radares en tanques, la deficiencia de los tanques, de los equipos, su falta de tener una doctrina militar que permita que el mando operacional tenga ciertos niveles de manejo y su concepción zarista de pensar que el mundo se detuvo y que yo puedo con mis bombas. Fíjense que el monte amenaza permanentemente con el uso de armas nucleares. ¿Qué diferencia hay entre él y el hombre de Corea del Norte? Y fíjense que tanto Rusia como Corea del Norte y ahora China están lanzando las cosas al mundo, diciendo la capacidad tecnológica que tienen, bueno, el mundo es tan interactuante, que no es un problema de tener armas, el uso de las armas nucleares significa la aniquilación del planeta, si no hay planeta, ¿qué tenemos? Entonces aquí lo que se trata es de la coexistencia pacífica, de verdad, y el respeto a la integridad de nuestros países. Rápidamente nosotros tenemos entonces esto que se va a prolongar, vamos a tener la inflación que está golpeando duramente, Rusia está golpeada por estas medidas, ya incluso reconoce que su modelo económico es un desastre, pero también va a ser golpeado duramente en la caída del PIB, igual que China, igual que los Estados Unidos, la inflación golpea al mundo con fuerza, y la inflación y la economía se han convertido ahora, junto con la guerra de Ucrania, y ha pasado la pandemia a tercer lugar en importancia, pero las consecuencias de la pandemia es parte del problema que estamos enfrentando. Entonces en este complejo mundo, la geopolítica y la geoestrategia se ha restablecido, y hay reuniones urgentes que se han dado, las de Madrid, prestemos la atención, fíjense las cosas que se están dando en las audiencias del Senado, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde ayer se demostró que a Trump le importaba un pepino, la seguridad de su vicepresidente, cuando quería que él, sin tener la capacidad constitucional, anulara las elecciones, pensaba robárselas, pensaba dar un golpe de Estado, y la turba que entró estaba buscando a Pence, el vicepresidente Trump, para ahorcarlo, y a Nancy Pelosi. Eso es, hoy lo estamos mirando en imágenes impactantes, de lo que ocurrió en los Estados Unidos, y está ocurriendo, en un país en el que la democracia, también está siendo asaltada. Y en nuestros países, la descalificación, nos está llevando, a las encrucijadas tipo Colombia, tipo Perú, tipo Chile, tipo Costa Rica, miren lo que pasa en Ecuador, un hombre que no entendió la dinámica política, hoy se enfrenta a la población, que entra en su cuarto día de protestas indígenas, y que se le unen los maestros, se le van a unir los obreros, y ahora están pidiendo, las salidas del presidente, entonces el riesgo país, se incrementa, y lo insólito, que escuché ayer, el Fondo Monetario Internacional, Fernando, yo siempre he sido muy reservado, con el Fondo Monetario, sobre su análisis, mecanicistas, pero fíjense lo que dice el Fondo Monetario, exhorta a los países, con endeudamiento alto, a recurrir al Fondo rápidamente, para obtener liquidez, y poder mover la economía, el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde está esta noticia? ¿En Nicaragua? No, no, esta noticia está en Bloomberg, en la noticia de Bloomberg, el Fondo le está pidiendo, si usted tiene problemas, busquemos, venga, venga, para resolver este problema, porque ahora viene, toda esta desinflación, toda esta caída del crecimiento, va a aumentar el riesgo país, y va a bajar las calificaciones de los países, se va a hacer más caro el endeudamiento, y se puede prolongar, Bill Gates, un hombre optimista, dice que vamos a vivir tiempos muy difíciles, a la vuelta, quiero decirles que escuché ayer, Fernando, y ahora le doy la fuente, yo siempre doy la fuente de lo que yo escucho, lo escuché en un programa de radio, cuando iba hacia Colón, al fiscal, de cambio democrático, hablar sobre el caso, sobre el caso, yo nunca pensé, que un abogado, podría decir lo que él dice, después en el análisis, a razón comparto, pensé que él, cree que esto ya está resuelto a altos niveles, no puede ser, que alguien, que estudió leyes, exprese, un nivel de desconocimiento, de cómo actúa la jerarquía, legal de un país, por ejemplo, pensar que los estatutos de un partido, pueden determinar, por sí solo, las cosas, sin entender, que existe la ley electoral, la constitución, los tratados internacionales, que son jerarquías, que los estatutos, no pueden sobrepasar, si el estatuto de cambio democrático, no tiene consonancia, con lo que dice la ley electoral, ni lo que dice la constitución, priva la ley, priva la constitución, señor abogado fiscal, ahora le hablo sobre eso, y le hablo sobre la economía, lo que está ocurriendo, y sobre este caso, ya no mire el sobreseguimiento, tanto gastábamos allí, para qué, bueno, como en todos los casos inventados, por Kenia, por Selvarela, a la vuelta, eso y más Fernando, así es.